La localidad hasta ahora había venido bien, la obra que hizo vialidad del canal externo de la ruta ha funcionado bien, lleva muchísima agua, nosotros de parte nuestra contratamos una retro, hicimos un canal al este de las vías que fue donde la anterior inundación nos complicó el agua y ese canal también está llevando muy mucha agua para que los dos terminan en la laguna que está después del puente que se hizo sobre la ruta. Bueno, realmente yo de la gente de vialidad no tengo nada para decir, han trabajado desde la otra inundación, están acá, siempre contamos irrestrictamente con el apoyo del gobierno provincial, siempre está, es levantar el tubo y decir tengo este atolladero económico como para que aparezcan los fondos, por lo menos en el caso mío, pero bueno, esperemos que pasen estas inundaciones, esperemos que la cosa mejora y que podamos destinarnos a hacer algo en la localidad. Gracias.